Buenas, buenas, ¿cómo estamos, chat? ¿Cómo estamos, querido público? Hoy vamos a hablar con Layun, con el Matish, con José Chaparro, que le dicen chapa, que es su tatuador, y es un tatuador muy chingón, de aguas calientes. Vamos a jugar ahí los cuatro, vamos a estarle dando. Y pues nada, ahí con el pinche Layun, ahorita vamos a platicar de él y su pinche golazo que hizo en el partido amistoso, creo que fue de ayer o de antier. Cabrón, y de capirucho, y toda la pinche cosa, bien chingonote. Buenas noches, cabroncitos. Ya llegó por quien lloraban. Ya llegó por quien lloraban. ¿Qué esperando? No, mira, 6.35. Mi stream inicia a las 6 y media, cinco minutos hablando con mi chat, y aquí estoy con ustedes, cabrones. Oye, preséntame a Chapa, cabrón, Layun. Preséntame a Chapa, cabrón. Te presento a Chapa, Chapa, te presento a Chicha, güey, por si no lo conoces, es el máximo. Hola, Chapa. Cinco c******, cállate el hocico. Eres un p******, Layun. Ese que lo tiene en metadeo este, que no ha podido estos gustos preferenciales. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Oye, espérenme, pero espérenme. Layun, cuéntanos ese pinche despeje que quisiste hacer y que entró a la portería, güey. Así la juega el América. Aquí está Layun. ¡Chapa, Chapa! Quisiste centrar, güey. Me hacen querer meter gol de campo. Quiso centrar, güey. Pinche golazo, cabrón, y de capirucho y todo, a huevo. La neta, la neta, es que me motivó el taconazo que te mamates. Cállate. Acuérdense que esas son de las mías, de que le pico a todos los botones y no sé ni cómo, pero entran. Así. Así. Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. Saben que a Layun lo quiero muchísimo y luego también la gente que él quiere, o el que se relaciona, me da muchísimo gusto conocerlo. Gente chingona, gente trabajadora como el Chapa. Entonces vamos a darle. ¡Ah, tío, Lio! ¡No, me va a quedar aquí adentro! ¡Madre! ¡Oh, baja el chichante! ¡A ver! ¡Wey! ¿Qué? Es que si me arma, ¿no? ¡Atránsame! ¡Atránsame! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Oto! ¡Ven! ¡Atránsame! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Ven! ¡Ven! ¿Ten mis armas, Matisse? ¿Qué opinas? ¡Ven! 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 ¡No, no, mames! ¡Arma de mierda! ¡Qué arma de mierda! ¡Arma de mierda! ¡Squad! Matisse, estás mamando. ¡No, no, no! ¡Vamos, mira! ¡No te mapaste, hijo de la iglesia! ¡No puedes ser, güey! ¡Placas! ¡Agarras, placas! ¡El chalequito! ¡Ahí está, ya le co! ¡Buena! ¡Placas, placas, placas, placas! ¡Placas! ¡Buena, Matisse! ¡Te quedan dos! ¡Matisse, te estás mamando! ¡No te estás mamando! ¡No te estás mamando! ¡Míralo! ¡No mames, Matisse! ¡No, qué buena la partida! ¡Sálganse, sálganse, Matisse! ¡Chat, Matisse se iba a aventar la play de plays de plays de plays, el cabrón! ¡Ah, Matisse! ¡Dime, dime, Chapa! ¡Oye, qué arma me pongo, güey! ¡Es que no tengo armamento, güey! ¡Chapa, ponte las manos, güey! ¡Por qué! ¡Ah, es escura! ¡Mira! ¿Qué? ¡Puedo dar un contejo, güey! ¡A ver! ¡No trates de usarlo! ¡Retírate! ¡Ok! ¿Tú qué dices que me ponga? ¡Mira, yo! ¡Los dedos gordos! ¡Aquete a la mierda! ¡Yo te diré que usaras... ¡Las manos! ¡Ah, qué la b***! ¡Van solos, güey! ¡Así que tranquilos! ¡Eh, hey, hey! ¡Chapitas de mis armas, carnalillo! ¡Chapita, suelta a la perro! ¡No! ¡Ah, chapale, mamá, robarlo a tu bebé! ¡Ve, p***! ¡Le valió pito! ¡Ajá! ¡La p*** esa tejea me gusta, pero no sé si pega más! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, aca, 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 aca. ¡No, güey! Sí, sí, mire, gracias, Matis. ¡¿No están? ¡Belicidio! ¡Falicidio! ¡Por aca, 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 aca... ¡No mames! ¡No, no, no, ya va, yo, ya va. Esa es nuestra, carajo, ¿eh? Acá hay otros Está a la derecha de ti, chaval ¡Está lo maté! ¡Vamos! ¡La madre! ¡Con este paso, ¿no? ¡Carajo! ¡Vamos! Matish, te bajaste, güey Que el que caiga, lo mea ¡Bota la pata, güey! ¡Me pasa la chaga, güey! ¡Ay, carajo, güey! ¡Güey, me ha quedado uno!! ¡Va a caer todo el equipo ahí arriba! ¡No mames! ¿Quién lo cayó arriba? ¿Quién está abajo, Miguel Ángel, hijo de la b... ¡Wey! Sí, todo sigue siendo culpa de Nayo No se escucha, no mames, se llegó un güe por la ventana de atrás, ¿quiere alguien? Baje a uno arriba, ya lo bajé, ya me despoteo, me despoteo, no mames, no mames, se ve tan bien Acá, güey, entren, es que tenemos que entrar todos, güeyes, no, cabrones Ah, me subí, güey, como rata, güey Sí Sí Ahí viene el coca Ten, 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 ten Chucha Ay ¡Puesos camperos, güey! A tu casa, me vale madre, me llevo a tu pinche compa perro Ah, buena, chapa No mames, me agarré otro por la espalda, güey Sí, güey, lo, 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 lo Miguel, gracias por solo Hice la play, hice la play, Matish Buena, Matish Cuida, Matish Oh, mira estos pinches camperos, güey Qué buena, qué buena Ya, Matish, es el último, es el último, Matish Mátalo Buena Ah, no Ah, falta uno Ah, viene zona, viene zona Recargar más, recargar más Ganamos ¡Vamooos! ¡Bien, Matish! No, bien, la jugadora, se la doy a Chicha, mire Huevo, güey Qué perro, Chicha Delante de ahí estaba contra mil ¡Mátalo, Chicha! ¡Mátalo a todos ya! ¿Qué? Abuelita, abuelita, vamos ¿Quién toca? ¿Cómo no? Ah, están aquí, no, güey, están los tres Uye, Matish, no, Matish Tip, cuando escuchen que alguien esté peleando, vayan con él Cuando vean que alguien de su equipo esté peleando, vayan con él A Chapa no le gusta eso A Chapa le gusta whip A Chapa le gusta esconderse Chapa quedó traumado cuando lo cacharon Con la maestra Cállate, ¿cuál maestra? ¿Cuál maestra? Lo cacharon de niño con una maestra, entonces desde ahí se esconde Cállate Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿A qué es eso? ¡No, mckay, 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 mckay! ¡No, no! No vale, los churichos Aún es el igual que lo bode Comet Bots Bots, no, bot, tú, porque perdiste perra A batido de arriba Mi disparo debajo ¡Bien! ¿Qué brisas ocurrió? ¡Dónde está el chicho, ¿dónde está el chicho? ¡Dónde está el chicho aquí! ¡Ey! ¿Cómo va ahora, Strength!? ¡Ahí va eso! Se metió en la casa, va a ver No mames, ayúdenme, hijo, no mames Se levantó el güey de acá No mames, p***, p*** madre Eran tres, era cambiado el arma ahí Voy a tirarme a los vicios Voy a echarme a la desgracia Queridos, fue un placer, muchísimas gracias Bye, bye, Javier, Javier Dime, 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 dime No olvides soñar conmigo, bebé Hasta luego, bebé Chao, chao, chao Los amo, los adoro, muchísimas gracias por haberme acompañado Y pues ahí le damos la próxima semanita Cuídense mucho, activen sus notificaciones Y muchas, muchas gracias por todo Subtitulado por Javier